hola qué tal amigos de call gamer seguimos con la diversión sí señores a caro de fifa world cup brasil 2014 tenemos una sesión de entrenamiento así que es que más tenemos cabeceo muy bien vamos a cabeceos de portería vamos a que lo haga juan guillermo cabezazo el leve cabezazo bombeado lv lv y lt cabezazo colocado muy bien ouch ¡Aww, no! El último puntaje, la práctica hace la perfección, muy bien. Todos más dos. Y nos vamos contra Chile. Vamos con la titular. Un momento. ¿Están cansados? ¡Uh, sí! Creo que vamos a tener que hacer algunos cambios en la formación. Bueno, yo creo que de pronto podemos jugar con esto. Podríamos jugar con esto, sí, me gusta. Vamos a darle la oportunidad entonces. Acá por... No, no, no. Por Martínez. Y por Teo. También entonces... Aguilar. Por Arias. Vamos a ver por acá. Juan Guillermo. No sé. Es que Juan Guillermo es importante. De pronto Freddy Guarín. ¿Por quién? A ver. a ver. A ver. Por quién. A ver. A ver. A ver, a ver. Por quién. Muy bien, y Yepes por Carlos Valdés, no sé si haya quedado algún que esté cansado, pero bueno. Y, pasa eso. Vamos a jugar en el estadio de Chile, y vamos a la cabeza con catorce puntos, y ahora nos llevan a este escenario, para tener la posibilidad de ver al líder del campo, y nos está dejando grata sorpresa, porque nunca nos imaginamos que a esta altura del campeonato, este equipo iba a estar tan cómodo y tan bien jugado. Se está peleando duro por la pelota. Ah, pero qué pasó ahí. Magneli. Sigue héroe. Arturito Vidal. Torres. Rodríguez. No sé qué intenté ahí. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Rodríguez. Oh, sí, no, no alcanzó el cuadrado. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con ganas? Alexis. Se ha quedado con el balón sobre la banda. Martínez. Diego Gutiérrez. Jaime Rodríguez. Se viene el centro. Torres. Se acerca zona de ataque. Se abre espacio y... ¡Oye! ¡Oye! Rodríguez. Ah, maldición. González. Es el Mati Fernández. Han perdido la posesión de la pelota. Cristian Zapata. Martínez. Juan Camilo Zúñiga. La jugada que han armado. ¡Debolea! ¡Oye! Es enorme la atafada. La pelota se va. ¡Y ahí! ¡Corner! Corner pasado. ¡Oye! ¡Oye! Sigue siendo méritos para defender este arco enorme. ¡Oye! 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 Pablo Armino. Ahí tiene compañía en esa jugada. ¡Maldición! ¡Cana viene esa pelota sobre el costado! Eduardo Vargas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Un cuadrado! Juan Guillermo está solo, está solo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Oh! 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 Reacción a tarde el arquero. ¡Oh! ¡Arrenca nuevamente el partido! ¡Uno a cero! ¡No puede controlar el balón! ¡A mí me parecía la línea! ¡Auch! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Ya le picaron! ¡Auch! ¡Jackson Martínez! ¡Martínez! ¡Oh sí! ¡Sí! 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 ¡Ach! ¡Se están enfrentando por la pelota! ¡Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad! ¡Martínez! ¡Oh sí! ¡Solito Martínez! ¡Solito! ¡Golazo! ¡Muy bien, Jadson! ¡Muy bien, Jadson! ¡Al marcador 2 a 0! Uruguay 2, Ecuador 0, Paraguay 1, Venezuela 2 y Perú 0, Argentina 1. Estamos viendo Directo al arranque de la segunda mitad De energía ¡Ah! Mal pase ¡Bien! ¡Alexi! ¡González! ¡González! ¡Se abre, rechazada! ¡Uy! ¡Bien! Contraataque ¡Vamos! Fuera lugar, ¿por qué? Ah, sí, a ver Se queda por la pelota en el costado Magnely Torres Gutiérrez Ah, se la quitaron feo Chupete Suazo González Le acaban de sacar la pelota El técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha Y si la cruza bien ¿Qué le puede dar y hacer el balón? Arturito Vidal Gutiérrez Ah, pero se demoró un siglo Eduardo Vargas Fernández Juan Cuadrado Tío Gutiérrez Pablo Armino Oh, sí, Juan Guillermo Teo Gutiérrez Mina Se abre espacio y fue de... Oh, sí Teo Están volcando el resultado a su lado, Mario La diferencia es muy amplia Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Se abre espacio y puede ser una oportunidad Uy Oh, sí, Juan Guillermo Pase, pase Uy No Valdivia por Fernández Valdivia por Fernández Ay, Anely Pésimo servicio Oh, si no era Juan Cuadrado Ha estado espectacular recuperando la pelota Péu Gutiérrez Datsun Martínez Y Juan Guillermo Cuadrado Está bien marcado La dirección es la correcta No hay de extrañarse No hay de extrañarse ni mucho menos porque este es un equipo Que sabe hacer lo que tiene que hacer Y en cualquier lado Paraguay ganó, ganó Venezuela Y ganó Argentina Tu juego El contrario se tiene que preocupar por vos Y... James Rodríguez, esa formación Estuvo un poco mejor Y 17 puntos Vamos arriba Vamos a ver que nos trae el siguiente video Debe ser algún entrenamiento Sí señores Y cabeceo Dice Que es lo que tenemos que realizar Pero eso lo veremos en el próximo video Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por estar con nosotros Por ver nuestros videos Si les gusta Puede dar me gusta O suscribirse Mucho más que agradecidos No olviden que somos Call Gamer Hasta la próxima Sin pensar la doblea ¿Habrán preparado algo para el córner? Cuadrado Al portero le ha caído una masita ¡Gracias!